7 y 8, la crítica al poder real. Nos visitan el periodista Camilo García y el cantante Guillermo Fernández. Néstor Kirchner, 27 de octubre, 1950, siempre. ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos, va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina. Estoy emocionado porque son muchos años de trabajo, muchos años de compartir ilusiones. Después de poder despedirme de mi pueblo, después de 11 años y medio de gobernador allí, no hay mayor premio en la vida. ¿Qué harán los votantes de Sergio Massa? Hay algunos miembros del Frente Renador que ya se han expedido sin medias tintas, no por la negativa, sino directamente por la positiva. Es el caso de Adrián Fuertes que fue candidato a gobernador en Entre Ríos. Siento la antípoda política, mi historia familiar y mis convicciones me impiden votar por un proyecto encabezado por Mauricio Macri. Yo les quiero hablar fundamentalmente a los votantes de Sergio Massa. Sí, sí. Los votantes que fueron en búsqueda de que los jubilados se entusiasmaron con el 82% móvil. Yo tengo una propuesta mejor, la eliminación del IVA, la preocupación de Sergio que comparto por el tema del narcotráfico. Y así, cada uno de los temas yo sé escuchar y voy a tomar en cuenta todo lo que sea posible aplicar de lo mejor de cada uno de los espacios políticos. Como tomaré muchas cuestiones de la visión progresista del socialismo que representa puntualmente el gobierno de Santa Fe y Margarita Stolví. Víctor Hugo y las elecciones del domingo. ¿Por qué cree que esta vez sí surtió efecto en todo caso lo que usted llama el ataque del grupo Clarín y no por ejemplo en 2011, donde también la prensa ya mostraba un sesgo decididamente opositor al gobierno? Estos son cuatro años más de los seis que llevamos en una historia de locura mediática, de actitud absolutamente mafiosa de los medios de comunicación. Una labor cotidiana, es decir, cuatro años son 1.400 tapas negativas, duras, son unos 8.000 títulos, son unos 20.000 zócalos, son información ofrecida al exterior, a la CNN, etcétera, de las mismas mentiras que se consumen aquí, para que retornen y se conviertan en mentiras autorizadas porque los dice la CNN o el Corriere de la Cera o cualquier medio que ande dando vueltas o la revista Bella o el diario Globo. Es decir, cuatro años de un desgaste pavoroso. ¿Pero usted cree que la construcción mediática en todo caso de una realidad paralela según su visión es más importante que la realidad que vive cada argentino a la hora de ir a votar? Sí, las percepciones son invencibles. Las percepciones son mucho más fuertes que los datos reales a veces. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás, alumbra la inmensidad. Enciende 678 El programa al que muchos quieren ver colgándose del cable. Hola Sofi, tanto tiempo. Un abrazo. Un abrazo más fuerte. De vos, 20 segundos. ¡Sis, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Sis, siete, ocho! ¡Sis, siete, ocho! Tu voz, hablándome para bien Tu nombre brilla en la luz De lejos lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo amar Tu voz, hablándome para bien